¡Hola! Bienvenidos a Cocinando con Yadira Maravillas y en esta ocasión vamos a hacer un pastel de 3 leches con licor de café y los ingredientes que vamos a necesitar son 5 huevos, 2 tazas y media de harina para hacer pancakes, 1 taza de azúcar, 1 taza de aceite, 1 taza de leche y 1 cucharita de polvo para hornear y para nuestras 3 leches vamos a necesitar 1 taza y media de leche entera, 1 lata de leche condensada, 1 lata de leche evaporada, 1 raja de canela vamos a necesitar 5 cucharas de licor de café, 1 cuchara de café soluble, vamos a necesitar crema para batir y chocolates para decorar entonces pues vamos a ponernos a hacer primero que nada nuestra mezcla para nuestro pan pues bien lo que vamos a hacer en este momento es vaciar nuestro aceite en nuestra batidora y pues manos a la obra bueno pues yo ya tengo un aceite aquí en mi batidora y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a prender en velocidad baja y vamos a empezar a incorporar el aceite esto lo vamos a dejar aquí que se bata por lo menos de 2 a 3 minutos ahora se bata para empezar a agregar de 1 en 1 los huevos o blanquillos como ustedes los conozcan vamos a dejar de 2 a 3 minutos y luego empezamos a cortar los blanquillos en este momento vamos a ir echando nuestros blanquillos de 1 en 1 los esperamos a pintar por un poquito de este y luego ya tenemos el otro y aquí nos vamos a ir a poner pulto y así nos vamos a ir a poner pulto y vamos a empezar a agregar la harina y la leche vamos a bajar un poquito la velocidad y vamos a empezar a echar y vamos a echar la cucharadita de pollo para uno otra vez le damos la harina para pancakes, recuerden que es harina para pancakes y así nos vamos a ir con toda la harina y toda la leche es muy importante que si estás usando una batidora de este tipo no la necesitas, no es necesario, es mejor una batidora normal pero si estás usando una de este tipo con una palita de estas, raspa las paredes del tazón para que se despegue todo mira como por ejemplo a mi aquí me quedó harina entonces con una palita de estas podemos despegarle todo de las paredes del tazón para que todo se incorpore a la perfección entonces pues esto unos 5 minutitos más que se va para bien aproximadamente tiene que durar 10 minutos batiendo esto para que todo se incorpore bien y luego ya lo vamos a pasar a un refractario que se pueda meter al horno o si quieres una charola de aluminio desechable no importa nada más que esté bien engrasada y enharinada para que no se nos pegue nuestro pan y esto lo que vamos a hacer no tiene nada de difícil porque tampoco lo vamos a sacar de ahí ahí mismo lo vamos a echar a estas leches y ahí mismo le vamos a poner nuestra nuestro vertul y la decoración de los chocolates yo escogí este tipo de chocolates pero ustedes pueden escoger el chocolate de su preferencia el que ustedes gusten lo mismo el café soluble el de la marca que ustedes gusten el que ustedes prefieran el que tengan en su casa entonces pues vamos a dejar que esto se va hace unos 5 minutos más y lo vamos a vaciar al refractario pues miren ya pasando el tiempo vamos a mezclar a vaciar nuestro mezcla yo ya tengo mi mi molde preparado ya está engrasadito ya enharinadito entonces ya nomás es para vaciar la mezcla y mi horno ya se está precalentando muy importante que lo precalentemos este lo vamos a poner de 30 a 40 minutos depende tu horno a 180 o a 350 pues entonces ya lo vamos a meter al horno y recuerden son 180 centígrados o 350 fahrenheit de 30 a 40 minutos depende tu horno y mientras que esto se hace vamos a seguir con la preparación de las tres leches entonces vamos a meterlo al horno pues miren como pueden ver ya metí el mío al horno lo cerramos y entonces si a esperarnos a pescar bueno pues entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a a poner nuestras leches a a hervir primero vamos a echar la leche entera enseguida vamos a echar la evaporada y luego la condensada toda todita que no nos quede nada es muy importante se me pasó decirles que la leche la crema para batir la tenemos que tener en el refrigerador que esté muy 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 fría entonces en este momento echamos la rajita de canela y nuestra cuchara y nuestra cuchara de café soluble y empezamos a a incorporar lo vamos a dejar esto aquí diez minutitos a fuego bajo para que no se nos tire después de esos diez minutos la vamos a apagar la vamos a dejar que se enfríe y es cuando vamos a poner las cinco cucharas de licor de café entonces ya saben diez minutos que irba se apaga se enfría y luego vaciamos el licor de café pues miren aquí está ya mi pan ya nada más lo vamos a dejar que se enfríe completamente y por aquí están mis tres leches ahorita mi niña ya no me lo vamos a dejar que se enfríe completamente para empezar a hacerle hoyitos y empezar a echar las tres leches y pues a ponernos a batir nuestra crema para batir y acabar de hacerlo pero tiene que estar completamente frío bueno pues miren mi pan ya se enfrió ahora y también la leche lo que vamos a hacer es que vamos a echarle las cinco cucharitas de licor a la leche miren espérense ya está en media una dos tres tres cuatro cinco y vamos a batir bien ay Dios vamos a batir bien 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 ahora con una cuchara de madera vamos a hacer esto miren vamos a hacer hoyitos en el pan para que más rápido chupe la leche más rápido quede mojadito y aquí lo vamos a dejar otro ratito ya que lo hayamos llenado de leche para ponerle nuestra nuestro betún y los chocolates entonces vamos a agarrar una cuchara empezar a bañar nuestro nuestro pan con leche aquí que le hace que les quede bien mojadito al cabo no lo vamos a desmoldar aquí lo vamos a dejar acuérdense que entre más húmedo queda más bueno sabe y si les queda poquita leche pues esa ya se la pueden echar a su pedazo arriba cuando cuando se lo sirvan entonces así nos vamos a ir con todo nuestro pan hasta que ustedes miren que está bien mojadito lo dejamos aquí que repose por una hora y luego venimos a ponerle el betún pues ahora sí ya que está bien frío nuestro pan y ya muy mojadito con la leche se me pasó algo muy importante lo metí al refrigerador entonces ahora en este momento vamos a batir nuestra crema para batir para empezar a echarse arriba a nuestro pastel pues miren como pueden ver mi crema para batir ya está entonces en este momento le apagamos y comenzamos a incorporársela a nuestro pastel pues miren la forma como se pueden dar cuenta de que ya está nuestra crema ya lista para usar es así que nos quede en forma de pico aquí abajo entonces esta ya está vamos a echársela a nuestro pastel y pues aquí no tiene ciencia nomás vamos agarrando la palita y nos vamos a poner a embarrar por todo 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 el pan todo que nos quede todo embarradito parejito bueno no parejito no en realidad no importa la forma en que se la vayas echando solamente a lo que me refiero con parejito es que no nos quede ningún espacio sin echarle betún entonces así nos vamos a ir hasta que lo llenemos todo completito pues miren ya está así nos quedó y ahora ya nomás este se lo vamos a poner nada más así el chocolate el chocolate que tú prefieras el de tu preferencia el que te guste a ti no importa que chocolate sea esto nada más es para para ponerle agua arriba es todo y este pan queda muy bueno muy sabroso muy muy el echadito porque si se fija no la leche la absorbió toda completamente queda muy bueno de sabor muy rico y pues así nos vamos a ir bien y ya saben si les gustó el video pues denle like compartanlo en sus redes sociales suscríbanse al canal y pues ya saben que muchas gracias a los que ya están suscritos a los que no pues díganles a sus parientes a sus amigos que se suscriban al canal me ayudan mucho compartiéndole compartiendo el video y pues muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video